El Salón Bolívar de la Casa de Nariño fue el escenario de la histórica firma del Convenio de Cofinanciamiento para el Metro de la 80, donde el Gobierno Nacional se compromete a aportar el 70% de los recursos necesarios para la construcción de este nuevo sistema masivo de transporte, uno de los momentos más esperados para la historia de la movilidad de Medellín. Que las cosas se ven. Fueron nueve meses y en nueve meses avanzamos paso a paso hasta llegar a este día donde se firma el convenio de cofinanciamiento. Esa es la mayor demostración no solamente del compromiso económico, sino del compromiso administrativo, gerencial, sectorial y por el bienestar de la ciudad de Medellín. El mandatario nacional destacó que se está haciendo realidad uno de los sueños de su padre, el exgobernador de Antioquia, Iván Duque Escobar. Y esta es una apuesta por el transporte limpio. Esto significa solamente que la ciudad de Medellín va a contribuir liberando su entorno urbano de más de 5 millones de toneladas de CO2. Es decir, aquí hay movilidad, aquí hay bienestar, aquí hay conectividad y aquí hay un concepto de un crecimiento limpio. Durante la firma del presidente Iván Duque también resaltó el trabajo de cooperación entre el gobierno local y nacional para lograr la firma en tiempo récord. Amor es presupuesto. Y aquí nosotros estamos viendo amor, proyectos y transformación para toda la comunidad. El metro de la 80 tendrá un costo de 3.5 billones de pesos, de los cuales 2.4 billones entrega el gobierno nacional. El proyecto tiene 13.5 kilómetros de longitud y 17 estaciones.